La primera vez que la vi Fue como si las entrañas me pidieran a gritos un respiro Mis pies socavaron raíces en el asfalto Y todo se inundó del sabor De los silencios La vi revolotear a lo lejos Como un sentido perdido de mi cuerpo Encontré en ella el significado de todas mis miradas Pasaron los segundos consumiéndome la vida en los labios entreabiertos Como si pudieran exhalar cada una de sus sonrisas Lanzadas al vacío Hacia sí misma Fue como sentirme el alma huida Llamándome a aquel abismo de locuras líquidas Y pasos irreversibles Sentí el pulso fugitivo Esquivo entre tantas epidemias hechas Y cor de ausencia Deseo punzante y atronador Capaz de estallar el pecho en el subconsciente Caminé Sin sentir los pies Como una duda en busca de su inquietud Imagínense Cómo fue que anidaron sus pupilas en las mías Que vino su voz a rozarme el alma con tan solo tres palabras Imagínense Cómo fue que a un tiempo Nuestros labios se tornaron esclavos del momento Como si pudiéramos sentirnos el cuerpo completo Imagínense La primera vez que la vi Comprendí el valor De aprender A respirar Aparo 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 Gracias.